Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino. Estoy hablando desde mi casa en Filadelfia, en Estados Unidos, y espero que ya no pasen muchas semanas o muchos meses antes de que podamos, por supuesto, vernos todos en Madrid y quizás acudir a un acto en la Fundación Rafael del Pino, en su hermosa sede. Bueno, pues el tema en el cual querría hablar hoy durante aproximadamente unos 30 minutos y luego ya entraremos en el turno de preguntas y de respuestas, tiene que ver con el papel que la tecnología ha cumplido durante esta pandemia y qué es lo que puede ocurrir, sobre todo en el mundo de la empresa, en términos de aplicaciones tecnológicas y de evolución del uso de tecnologías en los próximos meses y en los próximos años. Voy a empezar a compartir pantalla para que todos ustedes puedan ver las diapositivas. Y básicamente lo primero que quisiera apuntar es que yo creo que muchos expertos y los medios de comunicación han empezado a crear lo que al final podrían ser mitos sobre esta pandemia. El primero es que esta pandemia, como consecuencia de ella, acudimos al final del desplazamiento al trabajo, es decir, que todo el mundo va a trabajar desde su casa una vez que se estabilicen las cosas. Es que hay muchos expertos y también muchos medios que están hablando del colapso de la globalización, como si la globalización estuviera llegando a su fin, a raíz de esta crisis. Y a mí me gustaría poner en perspectiva cada uno de estos tres puntos, pero de la siguiente manera, es decir, apuntando a dónde la tecnología nos está ayudando a superar esta crisis y cuáles son quizás las áreas dentro de las empresas que en el futuro van a ver una mayor aplicación, una intensificación en el uso de distintos tipos de tecnologías. Y déjame comenzar, Vicente, de la siguiente manera, que es proyectando un gráfico sobre el índice de la confianza del consumidor. En este gráfico vemos una comparativa de Estados Unidos y de China y su evolución durante los últimos 25 años. Y vemos, evidentemente, hacia la derecha del gráfico, que se produjo un descalabro, un descenso muy súbito en la confianza del consumidor, tanto en Estados Unidos como en China, que son, por supuesto, las dos mayores economías nacionales del mundo, en las últimas semanas, a raíz de la pandemia. Hemos visto también, en las últimas dos o tres semanas, un ligero repunte en Estados Unidos y también un repunte, aunque luego parece una pequeña recaída, en China. Bueno, podríamos seguir analizando exactamente qué es lo que nos dice este indicador de confianza del consumidor en torno a lo que pueda ocurrir en la economía en las próximas semanas o en los próximos meses. Pero a mí lo que me parece más importante y más interesante de este gráfico es observar que incluso en el punto más bajo hasta ahora de la confianza del consumidor durante esta crisis no se llegó a los niveles a los cuales se llegó hace 12 años durante la crisis financiera global o en otros momentos en los cuales, por ejemplo, la economía china sufrió algunos avatares, como fue hace, por ejemplo, 5 años, que se desaceleró notablemente su crecimiento. Es decir, que por algún motivo, esta vez no ha caído tanto la confianza del consumidor. Si vemos el mismo gráfico, pero para la Unión Europea y luego para Japón, y de esta manera completando el cuadro de las mayores economías del mundo en estos momentos, sobre todo desde el punto de vista del consumo, vemos que en estas dos economías se produjo a sí mismo, por supuesto, una caída muy rápida de este indicador y luego una recuperación en las últimas dos semanas, como se puede apreciar a la derecha del gráfico. Pero en los dos casos, la caída ha sido similar a la que se produjo hace 12 años, tanto en Europa como en Japón, en términos de la crisis financiera global. Y también hace 8 años la caída ha sido similar a la que se produjo durante el episodio de crisis de la deuda soberana en Europa. Entonces, volvamos otra vez a Estados Unidos y a China. ¿Cómo podemos explicar que esta vez la confianza del consumidor no haya caído tanto? Bueno, pues si preguntamos a los expertos, dirían, bueno, parece que los gobiernos y los bancos centrales han actuado con muchísima celeridad. Es posible que esta vez hayamos aprendido alguna lección sobre cómo afrontar una crisis dado lo que ocurrió hace 12 años. Pero luego también hay otra hipótesis que se está debatiendo y que se está considerando de una manera muy seria y es que algo ha cambiado, ¿no? Con anterioridad a esta crisis en la conducta del consumidor y que quizás la tecnología, quizás el comercio electrónico haya tenido algo que ver con ello. Es decir, durante la fase del confinamiento en el hogar en muchos países en el mundo en las últimas semanas, evidentemente el consumidor ha podido seguir consumiendo. Y también un número muy importante, como vamos a ver más tarde, de trabajadores han podido seguir desempeñando sus funciones desde el hogar gracias a la tecnología. Y esto es precisamente la hipótesis, esta es precisamente el posible escenario futuro que me gustaría considerar en esta presentación, ¿no? Es hasta qué medida la tecnología va a cambiar, ¿no? Sobre todo las empresas, cómo operan las empresas tanto hacia adentro como hacia afuera. Y ese es el objetivo de esta presentación. Creo que en el mundo de los negocios se advierte ya que hay cuatro grandes temas, ¿no? Que van a suponer áreas de actuación, no solamente durante esta pandemia, sino también hacia el futuro. Es decir, que esta pandemia ha provocado un replanteamiento de ciertas áreas dentro de las empresas y también en sus relaciones con clientes y con proveedores. Y que estos tipos de tendencias y de actuaciones van a continuar mucho más allá de la duración de esta pandemia. La primera es la cadena de suministro de la empresa, es decir, las relaciones con los proveedores de la empresa. La segunda área es la automatización de los procesos de la empresa. La tercera es el trabajo remoto. Y la cuarta es el comercio digital, que ha supuesto la pandemia tanto en la economía real como en su conjunto, como en la economía de consumo. Me gustaría comenzar mostrando unos datos que a mí me parecen muy reveladores sobre cómo están pensando en estos momentos los altos ejecutivos de las empresas. En este caso se trata de empresas norteamericanas y se trata no de los directores ejecutivos, de los CEOS, ¿no? Sino se trata de los directores financieros de las empresas, los CFOs, ¿no? Bueno, pues los directores financieros, evidentemente, a mí siempre me gusta escucharles porque son los que se preocupan de los márgenes, son los que se preocupan de los resultados financieros de la empresa, de la viabilidad financiera a largo plazo, etc. Y en esta encuesta se hicieron las mismas preguntas a una muestra de directores financieros de empresas norteamericanas, vuelvo a repetir, en el día 22 de abril de este año y luego una segunda oleada en el 6 de mayo. Bueno, pues a la izquierda tenemos los resultados a tres preguntas que, pues en fin, no me sorprenden para nada las respuestas que dieron, ¿no? Si las empresas tienen que cambiar las medidas de seguridad en el puesto de trabajo, esa es la primera, con un 83 o un 77% de respuestas afirmativas dependiendo de la fecha. Luego, si hay que reconfigurar el lugar de los trabajos para poder acomodar el distanciamiento social, pues evidentemente tampoco me sorprende el que una gran mayoría de los directores financieros hayan dicho que, por supuesto, eso es algo que ven que va a ocurrir en sus empresas. Y lo tercero, que es posible que tengan que introducir turnos alternativos de trabajo, ¿no? Para evitar o para lograr disminuir la posibilidad de la transmisión del virus. Luego, por tanto, lo que se ve a la izquierda en la pantalla no me sorprende en absoluto. Ahora vamos a la parte de la derecha. La parte de la derecha, la primera pregunta es si piensan que una vez que pase la pandemia va a haber más énfasis en el trabajo remoto como una opción permanente para aquellos puestos de trabajo que lo permitan. Y aquí vemos que, pues bueno, aproximadamente entre un 43 y un 49%, dependiendo de la fecha, casi la mitad de los directores financieros piensan que esto va a ser, al final, una opción permanente, ¿no? No es algo pasajero. La segunda es, la segunda pregunta es, a la derecha, es si va a haber una aceleración en el ritmo de automatización y de la introducción de nuevas formas de trabajo. Y aquí vemos también un 37, un 40%, un porcentaje bastante significativo de los directores financieros también piensan que esto va a ser algo que va a ocurrir a raíz de esta pandemia. Y luego, por supuesto, hay otra pregunta sobre el seguimiento de contactos en caso de infecciones, etc. Y luego la última del todo, al fondo, en la parte derecha de la pantalla, es la pregunta sobre los bienes raíces, sobre el sector inmobiliario. Y en particular, sobre, evidentemente, la pregunta se dirige más bien al espacio de oficinas y al sector inmobiliario comercial. Y ahí vemos que hay casi una tercera parte de ellos, no llega apenas, que piensan que también va a haber un impacto significativo sobre esa parte de la economía. Luego, esto es lo que dicen los directores financieros. Y como decía antes, a mí siempre me gusta escucharles, ¿no? Porque son personas que tienen que preocuparse por la salud financiera, por los resultados financieros de las compañías. Vamos ahora a preguntarles, y también es una muestra, aunque en este caso distinta, de ejecutivos norteamericanos, pero que se dedican a gestionar las cadenas de valor, ¿no? Este es el primer, las cadenas de suministro de las empresas. Este es el primer tema que apuntaba al principio. Bueno, pues, ¿qué es lo que han visto estos ejecutivos al cargo de las cadenas de suministro de las empresas? Bueno, pues, han visto una disminución en el volumen, un 71% de ellos. Han visto un 60% retrasos en la llegada de bienes, de mercancías, de componentes y de partes, etc. Han visto también retrasos en términos de la transferencia de esos bienes físicos desde el puerto de entrada hasta el consumidor final. Han visto en algunos casos, 39%, una falta de capacidad. Claro, ha habido ciertas categorías de bienes físicos, de mercancías, cuya demanda ha crecido inusitadamente durante esta crisis. Y, por tanto, pues, bueno, en algunas cadenas de suministro, pues, se ha observado precisamente lo contrario, ¿no? Es decir, que faltaba suficiente capacidad, ¿no? Y cuando se les pregunta qué es lo que piensan hacer, es decir, creen que van a cambiar aspectos importantes de su cadena de suministro, ¿no? A raíz de lo que ha ocurrido en esta pandemia, vemos que un 42% responde que sí. Y, adicionalmente, otro 29% casi responde que quizás, ¿no? Y eso es dos terceras partes de los ejecutivos en cargo o responsables de las cadenas de suministro, de las cadenas de aprovisionamiento de las empresas, ¿no? Entonces, la última pregunta que me gustaría poner sobre el tapete es la siguiente. A la misma muestra de ejecutivos se les pregunta qué tipo de inversiones van a ser necesarias en el futuro, dado lo que ha ocurrido con esta pandemia. Bueno, pues, un 26% dicen que inversiones en activos, ¿no? Quizás, pues, mayores almacenes o cambios significativos en otros aspectos de la cadena de aprovisionamiento. Un 33% van a ser inversiones en empleados, no solamente contratar nuevos empleados, sino también quizás reposicionar algunos de ellos. 13% adquisiciones. Pero fíjense que la mayor proporción, dos terceras partes, un 67%, dicen, va a haber más inversiones en tecnología, ¿no? A lo largo de la cadena de aprovisionamiento de las empresas y todo ello a consecuencia de lo que ha ocurrido durante esta pandemia, ¿no? Porque esta pandemia ha expuesto algunos de los problemas básicos, fundamentales, que existían en las cadenas de valor. Si preguntamos nuevamente a los directores financieros de empresas, esta es una muestra distinta con la que comence, pues, también se puede ver que, claramente, no están preocupados por la cadena de aprovisionamiento, sino que ven oportunidades para hacerlas más eficientes, para quizás hacerlas más resistentes ante choques externos como el que ha ocurrido con esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a ocurrir con la cadena de aprovisionamiento de las empresas, no? Evidentemente, la casuística de cada sector es distinta, pero, en términos generales, yo creo que esta crisis va a suponer definitivamente un abandono parcial, no total, pero parcial del principio del justo a tiempo, del just-in-time, ¿no? Que, si recordarán, es un principio de organización de las relaciones entre la empresa y los proveedores que procede de ciertas innovaciones en la industria japonesa en los años 50 y que llegó de una manera muy fuerte a Estados Unidos y a Europa en los años 70 y 80, cuando se demostró que las empresas japonesas eran más eficientes. Y yo creo que vamos a caminar un poco hacia otro tipo de principio, que es el principio que en inglés sería el just-in-case, en lugar de just-in-time, just-in-case, y esto es un término que yo mismo he acuñado, que en español se podría traducir como por si acaso, ¿no? Es decir, va a haber más redundancias y más cojines, más inventarios, ¿no?, en la cadena de valor. Van las empresas a buscar un nuevo equilibrio entre eficiencia y resistencia, ¿no? Porque las cadenas de valor, las cadenas de aprovisionamiento de las empresas tienen que ser eficientes. Esto no está fuera de... o sea, es absolutamente esencial. Pero al mismo tiempo, tienen que también tener un cierto elemento de elasticidad, de resistencia, ante choques, ante disrupciones importantes, ¿no? Y aquí me gustaría hacer un inciso histórico que yo creo que es muy importante. Esta crisis creo que va a acelerar este tipo de nuevo equilibrio. Pero esto no es algo nuevo, porque tenemos dos precedentes históricos muy recientes, en los cuales las empresas ya se han visto forzadas a abandonar un criterio estricto de eficiencia buscando una mayor resistencia, una mayor fiabilidad, una mayor capacidad de afrontar disrupciones radicales en sus cadenas de aprovisionamiento. La primera fue en el año 2011. Si recordarán, se produjo un terremoto y tsunami en Japón que en que otros problemas causó un accidente nuclear, en Fukushima. Pero aparte de ello, también causó un colapso de las cadenas de aprovisionamiento en Japón. Y por lo tanto, muchas factorías, no solamente en el área inmediatamente afectada, sino en todo el país, se vieron obligadas a parar su producción. Semanas más tarde, esos problemas se empezaron a manifestar también en Europa, en Estados Unidos y en el resto de Asia, puesto que muchas factorías en esas otras partes del mundo se nutrían de partes y componentes fabricadas en Japón. Esa fue una primera llamada de atención y muchas empresas en el mundo comenzaron a replantearse sus cadenas de valor, que quizás no deberían ser tan enfocadas hacia la eficiencia, que quizás deberían estar más diversificadas y que quizás deberían de ser más cortas en términos de la distancia geográfica. Fundamentalmente, el episodio del 2011 afectó a la industria del automóvil, pero no tanto a otras partes de la economía. Ahora, después de esa primera llamada de atención, vino en el año 2018 y 2019 la guerra comercial, y sobre todo la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Claro, China en muchas categorías de productos fabrica hasta el 50% de toda la producción mundial. Entonces, evidentemente, si se verifica una guerra comercial que se manifiesta en términos prácticos a través de una subida de aranceles por parte de Estados Unidos, bueno, pues esto efectivamente invita a las empresas a replantearse sus estrategias. Lo que no ocurrió en esta ocasión, y tenemos muy buenos datos al respecto, fue un regreso de esas actividades hacia Estados Unidos, que era evidentemente la intención de la administración Trump. Si lo que se produjo es algo que era completamente previsible, y fue un desvío de esas importaciones que provenían de China hacia Estados Unidos, hacia otros lugares de manufactura industrial. El mayor beneficiario de la guerra comercial durante el año 2019 fue Vietnam, seguido de Taiwán, y luego, perdón, déjame corregir ahí, el primer beneficiario fue Taiwán, seguido de Vietnam, luego México, y luego ciertos países de Europa del Este. Entonces, ya aprendieron nuevamente durante los años 2018-2019 las empresas, esas cadenas de valor estaban demasiado expuestas a todo tipo de riesgos. Puede ser un terremoto, o puede ser una guerra comercial, o ahora, efectivamente, es una pandemia y el choque que ha tenido sobre la economía real. Y, por supuesto, las políticas de confinamiento en el hogar. Último punto importante. Lo que también vemos, lo que acabamos de apreciar en la encuesta, es un mayor uso de la tecnología. Dejarme dar una serie de datos sobre este asunto. Bueno, la automatización de almacenes. Esto tiene algo que ver con la cadena de valor, ¿no? Bueno, pues estos son datos de Estados Unidos. Todos los cuatrimestres se hace una encuesta sobre, anticipando, tratando de anticipar cuánto dinero se va a invertir en la automatización de almacenes en Estados Unidos. Las barras y las líneas que aparecen en color azul son los pronósticos de cuánta inversión se va a verificar con anterioridad a la crisis. Es decir, formulados con anterioridad a la crisis para los siguientes tres ejercicios. Y las barras y líneas que aparecen en gris son los que se formularon después de la crisis, ¿no? Después de que estallara la crisis. Es decir, son pronósticos corregidos o revisados a raíz de la crisis. Como vemos, hay una disminución. Bueno, los datos para el año 2019 son la diferencia es nula entre las dos barras o entre las líneas porque eso ya se verificó con anterioridad a la pandemia. Para el año 2020, los pronósticos revisados apuntan hacia un descenso en la automatización, los gastos para automatizar almacenes. Bueno, evidentemente porque ha habido un parón muy importante de la economía. Pero ya para el año 21, para el 22 y para el 23, los pronósticos revisados es que va a haber más inversión en automatización de almacenes. Este es un ejemplo. Bueno, el segundo tema al cual me refería al principio, gran tema para las empresas, es precisamente este tema de la automatización. Bueno, yo creo que esta pandemia, por encima de todo lo demás, lo que crea son unos incentivos muy fuertes para la automatización. El otro día estaba hablando con una directora ejecutiva de una cadena hotelera en Asia y me comentaba que en estos momentos se están invirtiendo en automatización para poder volver a abrir. Automatización de los pagos, automatización de cuando llevan las comidas a las habitaciones, todo tipo de cosas para hacer sentir al cliente que está en un entorno seguro y para evitar evidentemente nuevos rebrotes de la pandemia. Fundamentalmente, esto yo creo que va a afectar al sector de servicios. La tendencia, por supuesto, hacia la automatización va a seguir en el sector industrial. Pero claro, ya llevamos 20 o 30 años de automatización digitalizada, ¿no? De automatización no solamente en la forma de la maquinaria, sino en la forma de robots programables y reprogramables. Por tanto, yo creo que la nueva gran frontera en términos de la automatización a raíz de esta crisis se va a manifestar en el sector de servicios, que por supuesto ha estado muy tocado, además, por las medidas, primero, de confinamiento en el hogar y luego las de distanciamiento social en lugares públicos que seguramente van a tener que mantenerse durante varios meses, si no varios años. Y luego, por último, yo creo que hay que también enfocarse en los trabajos de cuello blanco, ¿no? En todos aquellos trabajos que tienen que ver no con la actuación manual del ser humano sobre materiales, sino otro tipo de tareas. Y yo creo que la automatización, sobre todo, empleando técnicas de inteligencia artificial, va a seguir hacia arriba, pero además yo creo que se va a intensificar a raíz de esta crisis. Que se tomen medidas preventivas para evitar que este desempleo tecnológico pueda traducirse, por ejemplo, en algunas de las lácaras, yo creo, políticas más importantes que vemos tanto en Europa como en Estados Unidos, como puede ser el resurgimiento del populismo o también, evidentemente, la atrofia social, ¿no? Y los problemas sociales y de pobreza, etc. Bueno, el tercer tema importante del cual todo el mundo está hablando es el del trabajo remoto. Y aquí, Vicente, me gustaría ser un poco controvertido, ¿no? Y atizar un poco el debate, ¿no? Yo creo que se están cometiendo grandes exageraciones a la hora de qué es lo que pueda ocurrir con el mundo del trabajo, ¿no? Vamos a considerar aquí los números, ¿no? Antes del COVID-19, en Estados Unidos, estos son datos para Estados Unidos, a finales del 2019, luego antes de la pandemia, aproximadamente un 37% de los puestos de trabajo en la economía de Estados Unidos podían ser desempeñados por sus ocupantes de manera remota. Un 37%, una tercera parte, ¿no? Los demás requieren que el trabajador acuda a su puesto de trabajo. Y también en Estados Unidos, a final de 2019, aproximadamente un 3% de los trabajadores trabajaban remotamente. Es decir, aunque potencialmente podría ser un 37%, solamente un 3% lo hacían. Por cierto, que en Europa hay algunos países, sobre todo los escandinavos, donde este segundo porcentaje, antes de la crisis, llegaba hasta el 18%, incluso hasta el 23% de la población ocupada. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que lo que es importante aquí es pensar qué es lo que va a ocurrir con estos dos porcentajes. Bueno, durante las últimas semanas, el segundo porcentaje del 3% ha crecido muy rápidamente, hasta casi ese 37%. Es decir, prácticamente todo el mundo que podía trabajar remotamente lo está haciendo desde el hogar o desde algún otro lugar, a raíz de la pandemia, mientras ha durado, por supuesto, el confinamiento en el hogar. Luego ese 3% ha subido. Yo creo que ese 3% seguramente va a bajar. Es decir, que va a haber personas que van a regresar a su puesto de trabajo, aunque podrían seguir desempeñándolo desde el hogar. Entre otras cosas, porque no es ideal el seguir trabajando desde el hogar para conseguir los objetivos de productividad o los objetivos que pueda marcar la empresa. Si pienso, sin embargo, que no va a caer nuevamente a un 3% en Estados Unidos, o que no va a caer en esos países europeos que tienen un 18%, un 23%, no va a caer nuevamente a ese nivel, sino que va a estar a un nivel más elevado. Pero yo creo que la pregunta más interesante es qué va a ocurrir con el 37%, que es el techo en estos momentos. Bueno, yo creo que ese techo gradualmente va a desplazarse hacia arriba. Es decir, que las empresas van a empezar a tomar decisiones de tal manera que van a convertir algunos puestos que antes tenían necesariamente que desarrollarse en el lugar de las actividades de la empresa, va a reestructurarlos o incluso puede eliminar algunos de esos y crear otros que pueden desempeñarse de manera remota. En cuanto al lugar de trabajo remoto, bueno, pues en Estados Unidos era el 84% de los casos desde el hogar, en el 8% de los casos en espacios de cotrabajo y en el 4% desde bares y cafeterías, supongo que para los más inclinados a socializar. Bueno, hay una división de opiniones sobre qué es lo que va a ocurrir con ese 8% de los espacios de cotrabajo. Hay algunos expertos que apuntan que va a crecer como una solución intermedia, es decir, que el trabajador sale de su casa pero en lugar de desplazarse durante una hora hasta llegar a su lugar de trabajo habitual, va a ir a un espacio de cotrabajo donde va a trabajar junto con personas de otras empresas, pero que va a estar situado quizás solamente a 5 o a 10 minutos de su domicilio. Hay otros expertos, sin embargo, que dicen que este modelo de los espacios de cotrabajo no va a funcionar en un mundo en el cual vamos a tener que observar normas de distanciamiento social. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Ahora, para mí en todo este debate lo más importante no es pensar en términos de trabajo remoto, sino de trabajo inteligente. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el trabajo remoto es simplemente buscarle un lugar alternativo. al trabajo que normalmente, para el trabajo que normalmente desempeña el empleado. Mientras que el trabajo inteligente consiste en repensar, en reconfigurar, en reinventar la manera en la cual se trabaja. Y me gustaría ahondar un poco más en esto y hacer tres tipos de puntualizaciones. En primer lugar, yo creo que más que una tendencia ya sostenida y trabajen dos días a la semana desde el hogar y luego tres días desde la oficina. Es decir, que en alguna proporción combinen las dos localizaciones. Pero yo creo que es mucho más interesante en términos de trabajo inteligente el pensar en equipos de trabajo virtuales. Por ejemplo, las empresas multinacionales llevan por lo menos tres décadas empleando equipos de trabajo virtuales. Es decir, en lugar de poner para un determinado proyecto organizar un equipo con empleados que trabajaran en el mismo edificio, lo que hacen es traer hacia ese equipo de trabajo personas o empleados que tengan las destrezas ideales o la experiencia ideal y que pueden estar localizados en distintas subsidiarias de esa empresa multinacional en distintos países en el mundo. Entonces, llevan ya 30 años empleando herramientas tecnológicas para que estos equipos de trabajo virtuales puedan funcionar. Yo creo que esto sería lo ideal. Es decir, que se generalizara este tipo de arreglo, este tipo de estructura de trabajo siempre y cuando sea algo ventajoso tanto para la empresa como para el empleado, por supuesto. Y luego, en tercer lugar, yo creo que es en lugar de pensar tanto en cuál va a ser el lugar desde el cual vamos a trabajar, vamos a pensar un poco más en cómo vamos a trabajar. Es decir, cómo podemos emplear las herramientas digitales para aumentar la creatividad y la productividad. Esto es lo que es realmente importante. Porque, francamente, si al final esta tendencia hacia el trabajo remoto implica que la productividad no crece e incluso hay algunos estudios preliminares que apuntan a que la productividad incluso puede sufrir, bueno, pues entonces esto es algo que no conviene desde un punto de vista de competitividad. Evidentemente, el trabajo remoto en el hogar tiene la ventaja de que poluciona menos, ¿no? Porque las personas no se mueven tanto. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta la creatividad y la productividad de ese trabajo que se desempeña desde un lugar distinto al de la sede de la empresa o de la oficina de la empresa. Último tema, Vicente, que quería tratar y en cinco o seis minutos, quizás ocho, termino la presentación. es evidentemente el auge que hemos visto en todo lo que tiene que ver con el comercio digital, pero me gustaría ampliarlo a las plataformas digitales en general, que es un tema que estoy en estos momentos investigando y que de hecho voy a tener un pequeño librito muy corto de 100 o 120 páginas que va a salir publicado espero en el mes de octubre o de noviembre de este año. Bueno, hemos visto evidentemente en las primeras semanas del confinamiento un crecimiento muy acelerado de las plataformas que nos ayudan a trabajar o aprender de manera remota, como por ejemplo la plataforma que estamos todos nosotros empleando en estos momentos. También ha crecido mucho el uso de plataformas digitales para jugar juegos digitales, electrónicos con otras personas. Por supuesto, la tercera categoría que se ve en la pantalla es la del comercio electrónico. Aunque no tenemos tiempo evidentemente de hablar de cada una de las casillas de esta tabla, es que si consideramos en términos de columnas los cuatro áreas de las que he hablado y pido disculpas porque está en inglés esta transparencia, las cadenas de aprovisionamiento, la automatización, el trabajo remoto y el comercio electrónico, luego en sentido vertical tenemos 10 tecnologías, la impresión en tres dimensiones, la plorrobótica, la internet de las cosas, el big data, el aprendizaje de máquina, la realidad virtual, crowdsourcing, crowdfunding, la blockchain, las monedas digitales. Bueno, pues todas estas tecnologías yo creo que en estos momentos resultan más útiles para la empresa en alguna de estas cuatro dimensiones que vemos en las columnas en mayor medida que antes de esta crisis. Yo creo que esta crisis va a acelerar el empleo, el despliegue de estas tecnologías en esas cuatro distintas áreas de la empresa. Y quisiera terminar, Vicente, si me permites, con varios ejemplos de qué es lo que está ocurriendo con algunas empresas en términos de todos estos tipos de tecnologías. Primero me gustaría hacer una comparación que me parece increíblemente atractiva entre Amazon y Shopify. Amazon es de sobras conocida, por supuesto. Shopify es una plataforma canadiense que opera en muchos países en el mundo y que está especializada en uno de los negocios que hace Amazon. Amazon tiene varios negocios, uno de ellos es el Storefront, es decir, es una plataforma en la cual otras empresas pueden anunciar y ofrecer al público para la venta sus productos o sus servicios. Shopify se enfoca solamente en esa área que supone en el caso de Amazon quizás un 30% de su actividad. Como vemos en el gráfico la cotización de las acciones de Amazon ha crecido muy rápido durante esta pandemia en las últimas semanas, mucho más que el crecimiento del Nasdaq que es el mercado bursátil en el cual cotiza. Pero la cotización del precio de la acción de Shopify ha crecido incluso más que la de Amazon. Y nos podemos preguntar ¿por qué no? Bueno, pues es porque Shopify se dio cuenta de que había un nicho de mercado que Amazon no ha sabido aprovechar. Y es el nicho de mercado de comercio electrónico a distancias menores de 25 kilómetros. En Estados Unidos se supone que son menores de 15 millas. Aproximadamente 25 kilómetros en el caso en el sistema métrico. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues hay un parón de la economía, hay un confinamiento en el hogar, los comercios tienen que cerrar. Luego, por tanto, el comercio a corta distancia a no ser que sea esencial queda completamente bloqueado. Surge una necesidad por tanto. Shopify se anticipa. ¿Qué es lo que hace Shopify? le dice a estos comercios cuya mayor parte de sus compradores residen a menos de 25 kilómetros. Ahora lo que podéis hacer es anunciar, creamos un storefront, un escaparate de tus productos y servicios en mi plataforma y no solamente eso te permite llegar al consumidor sino que además nosotros te ayudamos a realizar los envíos, te ayudamos a recibir pago, te ayudamos también a gestionar todo este mundo nuevo del comercio electrónico, que a lo mejor era nuevo para muchas de estas empresas. ¿Qué es lo que creo que va a ocurrir en el futuro? Bueno, pues que este modelo va a transformarse en un modelo mixto. Muchas de esas pequeñas tiendas van a abrir pero van a conservar el canal digital que antes no tenían pero que ahora a raíz de la crisis tienen a través de una plataforma como Shopify. Vuelvo a repetir, es un nuevo nicho que ha surgido en el comercio electrónico que antes normalmente era a distancias mayores de 25 kilómetros. Bueno, otro ejemplo que me parece muy interesante, Spotify, es la mayor plataforma de streaming de música en el mundo. Empresa sueca cotiza en bolsa. Bueno, en principio se dedica a algo que, pues en fin, una pandemia como la actual pues debería generar un aumento de la demanda, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos pasando más tiempo en el hogar y no solamente eso, Spotify no tiene que enviarnos físicamente nada, sino que a través de la propia red, a través de las redes digitales puede enviarnos el servicio que prestan que es la posibilidad de poder escuchar una canción. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, evidentemente es que Spotify en las últimas semanas se ha beneficiado de un aumento muy elevado en el número de usuarios, ¿no? Ahora, al mismo tiempo ha tenido un problema y es que Spotify percibe ingresos de dos maneras. Una es para los usuarios de pago a través de sus cuotas de suscripción y para los usuarios gratuitos a través de publicidad. Bueno, pues los ingresos por publicidad han caído muy rápidamente durante esta crisis, evidentemente. Luego, Spotify, aunque ha aumentado el número de usuarios, no necesariamente está en mejor forma desde un punto de vista financiero que antes de la crisis. Luego, por tanto, la empresa se ha visto forzada a tratar de aumentar la tasa de conversión. La tasa de conversión en las plataformas digitales se refiere a el porcentaje de usuarios gratuitos que la empresa logra convencer que se conviertan en usuarios de pago o suscriptores. Pues ya durante esta crisis en las primeras semanas ya había colgado en su plataforma 150.000 podcasts. Es decir, que yo personalmente veo esto como una oportunidad que tiene Spotify para reinventarse y para realmente intentar ser rentable, que no lo es todavía, de la misma manera que lo es Netflix a través de la producción de contenidos propios. Otro caso flagrante, que es el de Airbnb. Y evidentemente su línea de negocio habitual pues se ha hundido, puesto que se ha hundido el turismo. Es decir, que si esta es una plataforma que depende de las comisiones que puede cobrar por el alquiler de alojamiento, pues es un modelo de negocio evidentemente que en el medio de esta pandemia no funciona. Entonces, ¿cuál ha sido su prioridad? Yo creo que ha reaccionado muy bien. Su prioridad, dado que se trata de una plataforma que tiene dos lados, por un lado tenemos los anfitriones y por otro lado tenemos los huéspedes, su prioridad ha sido mantener a los anfitriones conectados a la plataforma. Es decir, ha decidido actuar sobre el lado de la oferta, no sobre el lado de la demanda. ¿De acuerdo? Yo creo que una decisión muy correcta. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué truco se ha sacado de la chistera para poder seguir apoyando a los anfitriones? Bueno, pues lo que ha hecho es organizar eventos en línea. Es decir, los anfitriones pueden dar, por ejemplo, lecciones de cocina o de meditación o de terapia o de magia o de música o tours virtuales de la localidad donde se encuentran y hay mucha gente que está dispuesta a pagar, pongamos, tres euros o cinco euros por participar en esos webinarios, ¿no? Similar al que estamos haciendo ahora. Esto les permite dos cosas. Permite a los anfitriones tener algún tipo de ingreso durante esta pandemia, pero sobre todo a la plataforma Airbnb le permite seguir manteniendo su relación con los anfitriones que es fundamental. Y luego, en segundo lugar, permite otra cosa y aquí es donde yo veo la gran oportunidad para Airbnb, ¿no? Permite que Airbnb se transforme de ser un mero intermediario que cobra una comisión, ¿no? Que se transforme en una plataforma de estilo de vida. Esta es la cuestión fundamental, ¿no? O sea, yo creo que los días de Airbnb como una plataforma puramente intermediaria de intermediación entre anfitriones y huéspedes estaban contados. Yo creo que es una plataforma que tenía que haberse transformado en una plataforma de estilo de vida en lugar de meramente en un intermediario para entre anfitriones y huéspedes. Otro ejemplo y con este, este es el penúltimo, Vicente, Inditex, empresa española. Hoy mismo, o ayer, hace un par de días, pero marzo, las ventas de Inditex en su conjunto, tanto por tiendas como a través del canal digital, cayeron un 44%. Esto lo acaba de anunciar la empresa. Bueno, yo creo que esto también representa una oportunidad, una oportunidad para que Inditex siga creciendo en su negocio en línea. Un 14% de las ventas totales no es suficiente, dado como están las cosas en el mundo incluso antes de esta pandemia. O sea, que yo creo que esta pandemia lanza una señal a empresas tan exitosas como Inditex que tienen que seguir por el camino de la digitalización, ¿no? ¿Qué otra cosa han anunciado? Han anunciado que van a cerrar hasta un máximo de 1.200 tiendas. Van a comenzar por las tiendas pequeñas, porque lo que quieren hacer, que yo creo que también es la respuesta correcta, es acelerar su estrategia omnicanal. Es decir, que los distintos canales a través de los cuales vende confección y cargado, que no sean independientes entre sí, sino que estén interconectados, que estén integrados. Entonces, se va a desprender de las tiendas, que seguramente se tendría que desprender de todas las maneras, porque son tiendas de espacio reducido, quizás en los lugares equivocados, y que no permiten una integración de las estrategias de canal real y de canal virtual por parte de la empresa. Último ejemplo, el New York Times, el periódico más famoso del mundo, que como todos sabemos hace 10 años tenía problemas financieros muy serios, porque claro, el mundo digital ha cambiado completamente la dinámica competitiva en el mundo del periodismo, y sobre todo de la prensa, o sea, de los periódicos en forma impresa. Bueno, antes de la pandemia ya esta empresa, el New York Times, tenía un descenso importante de los ingresos por publicidad. Lograba una tasa de conversión de usuarios gratuitos en usuarios de pago en sus plataformas digitales de aproximadamente un 3,5%, que no estaba mal, era uno de los mayores del sector, solamente superado por el Wall Street Journal, pero claro, esa es una publicación más específica para el mundo de los negocios, pero fijaros que aún así, antes de la pandemia, la edición impresa del New York Times todavía representaba algo más de la mitad de los ingresos totales por suscripción y por publicidad. Y el New York Times tenía en aquellos momentos 5 millones de suscriptores, más o menos la mitad digitales y la mitad del periódico impreso. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido a raíz de la pandemia? Pues algo muy parecido a lo de Spotify. Por un lado, muchos más suscriptores de pago, 600.000 nuevos suscriptores de pago en solamente dos meses y medio, ¿no? Pero por otro lado, una caída importantísima en los ingresos por publicidad, tanto en sus plataformas digitales como en el periódico impreso. Luego, por tanto, ¿cuál es la oportunidad que yo aquí veo? Bueno, pues aprovechar esta crisis para acelerar la transformación digital de New York Times. No es aceptable que el mayor, el periódico más prestigioso del mundo todavía tenga un 50% de sus ingresos que provienen de la edición impresa. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Estamos en el siglo XXI ya dentro de la, casi de la tercera década, ¿no? Luego, en conclusión, ¿va a cambiar todo en el mundo a raíz de esta pandemia, sobre todo en el mundo empresarial? Yo creo que no. Yo creo que lo que vamos a ver son pivotes. Las empresas van a pivotar. Las empresas van a acelerar ciertos tipos de inversiones. Las empresas van a profundizar en ciertos tipos de estrategias que ya tenían que estar adoptando antes de la crisis. Yo creo que va a ser al final una aceleración en términos de la reconfiguración de cadenas de suministro, de la automatización, del trabajo remoto, pero espero sobre todo del trabajo inteligente y, por supuesto, del comercio digital. Luego, eso es en conclusión lo que quería contarles a todos ustedes. Vicente, estoy en manos tuyas para que me transmitas preguntas. Pues muchísimas gracias, Mauro, por esta interesantísima conferencia en la que nos has adelantado todas esas llamadas a la transformación empresarial que debemos tomar como referencia con ejemplos evidentes en los que aparentes desventajas provocadas por la situación que hemos vivido en lo que hacen desaparecer oportunidades que debemos ser capaces de aprovechar. Y ahí tenemos muchísimas preguntas. La verdad es que primero quiero disculparme porque ha habido algunos pequeños cortes en la señal, pero en ningún caso han afectado al fondo de la cuestión y además como el profesor Guillén ha hecho, bueno, como Mauro ha elaborado unas excelentes transparencias, se seguía perfectamente la argumentación con lo cual, pero sí quería pedir disculpas. Hablamos de tecnología y también la sufrimos a veces. Pero entrando ya de lleno en el tema de las preguntas, hay muchas preguntas y no queremos abusar del privilegio de tener al profesor Guillén con nosotros, pero una primera llamada a navegantes. Hay varias personas que llaman la atención sobre la comparación entre la gran recesión y la crisis que va a suceder a esta gran epidemia. Y plantean cómo, dando referencias como el documento que publicó BCG sobre las empresas más innovadoras, plantean que las empresas que cuando empezó la gran recesión hicieron esa apuesta fuerte a la transformación que estás planteando e invirtieron en innovación en ese momento tan complejo, en el año 2018 ofrecían un 75% más de retorno a la accionista y habían generado un enorme valor. ¿Crees que estas tendencias, entiendo que puede ser obvio, pero nos gustaría saber si estas tendencias crees que van a replicarse en esta crisis? Si realmente hay que hacer esa apuesta por la innovación para posicionarse. Sí, por supuesto. O sea, evidentemente toda crisis lo que hace es trastocar los fundamentos sobre los cuales descansa la actividad económica. Y evidentemente la única respuesta a esos cambios en los fundamentos es innovar, es lanzar nuevas ideas, es buscar nuevas maneras de organizar lo que hace la empresa. Quizás introducirse nuevos mercados o nuevas categorías de productos y servicios y es por supuesto en esta era en la que vivimos buscar nuevas aplicaciones de la tecnología. Entonces yo creo que desde ese punto de vista lo que vamos a presenciar en las próximas semanas y próximos meses e incluso años yo creo que no va a ser cualitativamente distinto de lo que ocurriera hace 10 años o 12 años después de la gran recesión a raíz de la crisis financiera global del 2008. Ahora, en términos de lo que apuntaba también la pregunta que es ¿cuál va a ser al final o cómo se van a traducir estas actuaciones de las empresas en términos de retornos para el accionista? O en términos de también podemos hablar de los trabajadores, ¿no? ¿Van a estar los trabajadores mejor o peor? Bueno, pues en términos de retornos para el accionista yo creo que estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Hay gente que dice evidentemente que estamos asistiendo a una inflación de los precios de cotización de las empresas en bolsa. Bien, es posible. Pero, claro, ¿cuáles han sido los sectores que más han subido en las últimas semanas? Bueno, pues han sido los tecnológicos. El índice general de la bolsa aquí en Estados Unidos, el S&P 500, está más o menos a los mismos niveles que antes a la crisis. Pero es que hay algunos sectores, ¿no? O sea, está muy heterogéneamente distribuido. Hay algunos sectores, sobre todo los tecnológicos, que han crecido muy por encima de esa media, ¿no? Y luego los trabajadores, pues yo creo que desafortunadamente esta crisis, como todas las crisis, va a resultar en un efecto dualista, ¿no? Es decir, por un lado va a haber algunos trabajadores con ciertos tipos de destrezas, sobre todo que se prestan más a este nuevo mundo tecnológico, pues que van a ver que tienen más ofertas de trabajo y van a ver que tienen unos salarios mayores, etcétera. Y luego, desafortunadamente, y esto es lo que política y socialmente tenemos que gestionar bien, yo creo que esta crisis va a generar también una cierta proporción de trabajadores que se van a ver marginados y que se van a ver pues en grandes dificultades para, si pierden su puesto de trabajo, poder encontrar otro. La verdad es que has tocado precisamente un tema que había surgido en un par de preguntas, ¿no? Porque Rafael Montero recuerda oírte escuchar, oírte hablar sobre esa brecha entre productividad y salarios, brechas entre productividad y empleo, ¿no? Que estaría detrás, a lo mejor, de ciertas tensiones sociales, cierta fractura, que estaría explicando tantos factores que conoces muy bien como sociólogo, ¿no? Y, bueno, yo creo que has dado respuesta a por dónde pueden ir las tendencias en esta materia, ¿no? Va a ser difícil evitar esa dualidad, ¿no? Y que haya también perdedores en esta crisis, aunque entiendo que hay una mayor sensibilidad por evitar ese impacto, ¿no?, de la crisis porque tenemos la experiencia del anterior. ¿Crees que esto está internalizado de alguna forma dentro de los policymakers para intentar compensarlo? Sí, efectivamente, Vicente. Yo creo que lo que está ocurriendo es que hemos aprendido algo. Hay una mayor sensibilidad y luego también yo creo que hay un efecto de tipo de presión, ¿no? Son muchos los países donde ha habido cambios políticos importantes y, por lo tanto, la gente se está dando cuenta de cuáles son las ventajas y las desventajas de esos cambios políticos, ¿no? Sobre todo a raíz de elecciones. Entonces, yo creo que hay una mayor sensibilización hacia cuáles son las consecuencias sociales sobre todo para ciertos colectivos de trabajadores de toda esta oleada de cambio tecnológico que vuelvo a repetir esta crisis lo que hace es acelerar precisamente este cambio tecnológico porque creo que está introduciendo nuevos incentivos para que se verifique ese cambio tecnológico en la práctica. Hay varias preguntas sobre el sector turístico, ¿no? Porque ha sido mencionar el ejemplo que has puesto del hotel que había reaccionado, ¿no? Y automáticamente nos entran preguntas del sector porque entiendes la sensibilidad enorme que hay en España sobre este sector, ¿no? De hecho, se viene a decir que lo que fue la gran recesión al sector financiero podría ser esta recesión posterior a la gran epidemia al sector turístico, ¿no? Esperemos que no, que no sea así, ¿no? Pero ahí se han generado algunas preguntas interesantes que tienen que ver un poco con esa dependencia, pero sobre todo también en cuanto a la reacción de las empresas, ¿no? La cuestión que nos plantea la devoto es cómo afectan estas tendencias específicamente al sector turístico, ¿no? Y cómo crees que deberíamos afrontar en España esta cuestión. Sí, el sector turístico tiene dos problemas, claro, a raíz de esta crisis. El primero es que es un sector que requiere que tanto el cliente como la empresa coincidan en el espacio y en el tiempo, ¿no? Es decir, aquí no se trata de Spotify o de New York Times que te puede enviar el producto o el servicio que venden a través de una red, ¿no? Ese es el primer problema. El segundo problema es que el turismo pues no solamente depende en estos momentos de la situación en términos de salud pública en España, sino también en los países de origen y por eso se habla de los corredores, ¿no? Es decir, que eso complica todavía, añade una nueva capa de complejidad al problema, ¿no? Es decir, que en España las cosas pueden evolucionar en positivo, pero eso no quiere decir que en los países que de los cuales, los principales países de los cuales proceden nuestros turistas, pues las cosas estén igual, ¿no? Pueden estar mejor o pueden estar peor, pero necesitamos que estén por lo menos tan bien como están aquí para poder establecer un corredor seguro, ¿no? Yo creo que la respuesta de las empresas turísticas básicamente va en dos direcciones, ¿no? O sea, por un lado es tratar de evolucionar hacia modelos de negocios, de negocio en los cuales los márgenes sean mayores. Es decir, menos volumen pero más margen. Yo creo que esto es una de las reglas de oro para la supervivencia del sector turístico. Pero fíjate, Vicente, que tanto tú como yo que hemos estado siempre estudiando muy de cerca la exportación española y el sector del turismo y su contribución a la economía, etcétera, esa ha sido la crítica desde hace 50 años del sector turístico español. Es decir, que nos enfocamos demasiado en grandes volúmenes pero con márgenes muy reducidos. Y yo creo que si algo bueno puede salir de esta crisis es que empecemos ya en serio a tratar de evolucionar hacia un turismo de menor volumen pero de mayor margen. Eso por un lado. Y luego por el otro lado yo creo que la respuesta por parte de las empresas turísticas tiene que ser en alguna medida la automatización. Y lo digo por dos motivos. Por un lado porque como sabemos uno de los mayores problemas del sector de servicios en su conjunto pero sobre todo del turístico es que la productividad no crece. Entonces quizás si nos planteamos en serio realizar inversiones en automatización es posible que esa productividad crezca y eso nos hará más competitivos. Y luego evidentemente la segunda consideración que me inclina a decir que la automatización va a ser una respuesta importante por parte de las empresas es el problema del distanciamiento social que vamos a seguir teniendo hasta que se consiga una vacuna efectiva y segura para este virus. Entonces por todos esos motivos creo que esos son los dos caminos que pueden seguir las empresas turísticas. Ahora claro volvemos otra vez al punto de partida. Es decir mayor automatización va a implicar menor empleo menor volumen también es posible que implique menor empleo pero posiblemente un empleo de mayor calidad si nos movemos hacia un turismo de menor volumen pero de mayor margen. Entonces vuelvo a decir yo dentro de lo mala que es la situación por lo menos esperaría que a medio y largo plazo esta situación redunde en unos mayores incentivos para reconfigurar nuestro sector turístico. yo creo que el error en toda crisis es tratar o pretender de volver otra vez a donde estábamos. Lo que tenemos es que aprovechar esta crisis para reestructurar para reconfigurar y en el sector turístico español vuelvo a repetir yo creo que llevamos con esto 50 años es menor volumen mayor margen. Hay varias preguntas sobre otras tendencias que evidentemente no se podía analizar todas pero surgen esas cuestiones. Por ejemplo también nos preguntan varias personas si aparte de estas tendencias más económicas globalizadoras ¿qué pasa con factores como la caída de la natalidad o el envejecimiento de la población que yo creo que son tan económicas casi como las otras y que tienen tanta influencia en la sostenibilidad del estado del bienestar y del sistema público de salud? ¿Qué pasa? ¿Cómo ves que va a evolucionar estas cuestiones? Sí, efectivamente y esto es uno de los temas más importantes que abordo en mi nuevo libro el que mencionaste al principio. Mira, esta crisis como todas las crisis económicas vamos a empezar por ahí todas las crisis económicas suelen resultar en un descenso del número de bebés que nacen ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente no cambia el número de bebés que quiere tener pero puede elegir el momento en el cual tenerlos y pues sí a lo mejor una pareja quiere tener dos bebés pero si hay una crisis pues aunque no hayan perdido el empleo a lo mejor deciden posponer el tener el primer bebé o tener el segundo bebé y ese aplazamiento ¿no? de la natalidad en sí mismo implica que la población no va a crecer tanto pero sobre todo lo que apuntabas que la población se va a envejecer más rápido ¿no? Entonces en general aquí lo que tenemos es una tendencia yo creo que muy clara a que estos procesos de envejecimiento de la población se van a acelerar a través de esta crisis es decir que si las estimaciones de la salud financiera del sistema de seguridad social pongamos eran hasta el año X pues ahora a raíz de esta crisis seguramente la estabilidad financiera de los sistemas de seguridad social en el mundo pues van a llegar a su punto de negativo en el año X-1 o X-2 esto es lo que va a ocurrir más fácilmente claro habrá alguien que apunte bueno pero la mortalidad a raíz de esta pandemia es mayor en los grupos mayores de edad ¿no? pero no creo que ese efecto vaya a compensar la caída de la natalidad ¿no? y luego hay otro factor que no podemos olvidarnos de ello y es la inmigración la inmigración es decir que queda claro que cuando hay un cambio de ciclo económico para mal la inmigración se retrae un poco ¿no? pero además en el contexto de esta pandemia es que no solamente tenemos eso es que tenemos controles en las fronteras para evitar que entren nuevas personas es decir que la inmigración yo creo que por lo menos en los siguientes meses o años va a ser mucho menor que en el pasado y eso también va a trastocar todos los pronósticos que estábamos haciendo sobre la viabilidad del sistema de pensiones sobre el envejecimiento de la población etcétera o sea que yo creo que hay que enfocarse en esos tres factores dos de los cuales la caída de la natalidad y la caída de la inmigración van a resultar al final en una aceleración de ese proceso de envejecimiento Tenemos tres preguntas más una sobre educación y dos que juntaremos sobre sobre el sector de la salud que he dejado para el final sobre educación de hecho han surgido varias cuestiones por ejemplo San Luziano del Río nos plantea que entendíamos la educación si interpreto bien la pregunta entendíamos la educación en la lógica de crecimiento exponencial de la tecnología como un elemento que nos iba a permitir generar una igualdad de oportunidades mayor en la ciudadanía que lograríamos a través de ella pero al igual que en los ejemplos que has estado comentando esta crisis ha hecho emerger de nuevo una lógica que iría en sentido contrario parece que ha sido más fácil que los alumnos puedan adaptarse cuando evidentemente estaban dotados de las capacidades estaban entornos en los que era posible aprovechar las ventajas de la educación apoyada en la tecnología que en aquellas áreas en las que a lo mejor era más difícil acceder a ella entonces surgen han surgido preguntas en torno a esta cuestión y también en cuanto a algo que quizás el profesor Guillén conoce mejor que nadie al fin y al cabo es líder en el mundo de la formación online sobre internacionalización en los cursos que desarrolla no solo en la Universidad de Pensilvania y en tantos foros sino también y eso es para nosotros en la fundación que es el tema de qué competencias exactamente pregunta Modesto Martínez deberían de tener los profesores antes de cualquier docencia a distancia es distinto o no es distinta la formación que ha de darse por supuesto que lo es es decir la educación online es un medio es un género de educación distinto a la educación presencial esto no cabe en ninguna lo cual no quita yo creo que esa es la solución a todos los problemas que has apuntado y ahora voy a incidir en ellos no quita el que el modelo híbrido una educación integrada presencial y online sea para mí la vía del futuro para mí esa es realmente el futuro es decir yo creo que el error consiste en pensar que la educación online es un sustituto perfecto de la educación presencial yo creo que eso es un error fundamental habrá algunos casos en los cuales tenga sentido una educación online en el 100% claro un modelo más híbrido nos permite por ejemplo solucionar en parte al menos ese problema de desigualdad social que apuntabas que se ha manifestado con una virulencia enorme durante esta crisis es decir de alumnos de estudiantes que no tienen acceso a una red digital que funcione en condiciones que no tienen un lugar donde trabajar o estudiar en su casa porque viven dos o tres personas por habitación etcétera es decir que todos estos problemas de desigualdad se han manifestado queda mucho por avanzar en términos de obtener o de llegar a una sociedad digital que sea igualitaria en la cual haya igualdad de acceso igualdad de oportunidad en otras palabras pero yo creo que la senda correcta es la híbrida creo que las universidades creo que las escuelas tienen que transformarse digitalmente de una manera mucho más radical en términos de lo que es las cualificaciones del profesorado yo evidentemente soy alguien que me he tratado de reconvertir yo no he nacido en un mundo en el cual la educación sea mayoritariamente online no existía internet cuando yo estaba haciendo mi doctorado yo creo que lo que es importante como profesor es ver cómo la educación online te puede ayudar a ser mejor profesor en el aula y cómo ser un buen profesor en el aula te puede ayudar a ser un mejor docente online ese es el secreto el secreto es buscar las sinergias el secreto es buscar las maneras en las cuales estas dos modalidades de aprendizaje puedan resultar en un producto o un servicio que le demos al estudiante de mejor calidad y yo creo que esto abre un universo de oportunidades enorme y finalmente dos cuestiones sobre la salud sintetizando varias preguntas que se han producido por una parte hay mucho interés en conocer cuáles son serían las tecnologías que más nos han ayudado a superar la difícil situación que hemos vivido en materia sanitaria muy vinculado a ello se plantea una cuestión y es si están los sistemas nacionales de salud preparados para absorber las ideas e innovaciones que provienen de otros ámbitos en situaciones como las que hemos vivido yo creo que interpreto esta pregunta en el sentido de si el sistema estaba montado de forma que podía aprovechar todo aquello que le podía ofrecer el sector privado y otros entornos para alcanzar evitar el desbordamiento del sistema sanitario tantos factores que se han podido producir ahí en ese momento me gusta mucho la pregunta además en estas últimas semanas y también en la próxima semana he estado trabajando bastante con el sistema hospitalario de mi universidad que es enorme tiene más de 30.000 empleados sanitarios en todo el sistema y yo veo tres áreas en las cuales la tecnología nos ha ayudado desde un punto de vista del sector sanitario a superar esta crisis el primero es evidentemente en la resolución de ciertos cuellos de botella que seguimos teniendo en algunos casos en términos de equipamientos sanitarios como pueden ser los respiradores como pueden ser todo el material para que el personal sanitario se pueda proteger del virus incluyendo las mascarillas gafas etcétera todo este tipo de problemas que eran problemas de cadena de aprovisionamiento de cadena de suministro yo creo la tecnología ha ayudado una de las que ha ayudado por ejemplo ha sido la impresión en tres dimensiones o sea se ha empleado para esto una segunda área es en lo que tiene que ver con el diagnóstico y el tratamiento de problemas médicos en las personas que ya venía por supuesto de antes es el empleo de la inteligencia artificial el empleo del big data para buscar en tiempo real soluciones terapéuticas que se apliquen al caso concreto que se está viendo es decir que los médicos ya no solamente confían en sus propios conocimientos o los conocimientos del libro de texto sino también que están empleando herramientas basadas en la información para ello y luego la tercera que yo creo que es la gran tendencia Vicente es la telemedicina nos hemos dado cuenta durante esta pandemia por fin en Europa y en Estados Unidos que hay muchas visitas al médico muchas visitas al centro sanitario que son completamente innecesarias es decir que son problemas que se podrían haber abordado de una manera mucho más eficiente y más cómoda para el paciente además desde el hogar mediante la tecnología y aquí sí que me gustaría decir algo muy importante es que de la misma manera que África se adelantó al resto del mundo en términos de los pagos móviles a través del teléfono África también se adelantó al mundo en los últimos 10 años en términos de la telemedicina y nos mostró que claro dadas las circunstancias de una población rural muy dispersa y de falta de personal sanitario y de medios sanitarios tuvieron que recurrir a la telemedicina bueno pues nosotros igual en una situación de necesidad como ha sido esta pandemia hemos tenido que recurrir a la telemedicina y de momento al menos en mi universidad en su sistema hospitalario y sanitario con resultados espectaculares ¿no? o sea cada semana más de 100.000 sesiones de telemedicina con pacientes ¿no? más de 100.000 cada semana algo que evidentemente si se mantiene en el futuro podría conseguirnos pues no solamente yo creo que una mejor un más alto grado de satisfacción por parte del paciente porque no tendría que esperar tanto porque es mucho más ágil la telemedicina sino también una reducción en los costes de la asistencia sanitaria la verdad es que nos encantaría seguir porque además hay más cuestiones pero creo que ha llegado el momento de cerrar este acto la verdad es que ha sido una conferencia interesantísima y un animadísimo debate en la que se ha complementado muchos elementos que nuestro público quería escuchar y que entiendo que en gran medida están recogidos en tu libro 2030 esperamos de verdad poder tener la ocasión de presentar ese libro en Madrid y vernos en un formato diferente pero como decías hay que transformarse para tratar de buscar las oportunidades en el escenario que tenemos que enfrentar tratando de solucionar y superar la situación que vivimos apoyándonos precisamente en aquello que nos puede permitir hacerlo que es la innovación y en ese sentido pues la verdad es que estas plataformas nos han permitido la oportunidad de tener al profesor Yen con nosotros que ha sido un verdadero privilegio con lo cual no nos queda más que agradecerle que siempre esté dispuesto a colaborar con la fundación en estos diálogos y sobre todo nos quedamos con ese mensaje de oportunidad ese mensaje de transformación pero también ese mensaje de optimismo sobre el futuro y yo creo que ese es el mejor que nos podemos llevar después de esta sesión para enfilar nuestro trabajo en los próximos meses que van a ser meses difíciles por ello mil gracias profesor Guillén mil gracias Mauro muchas gracias profesor muchas gracias a la fundación